Extraño un montón de Navarra el hecho de poder coger la bici y estar con mis amigos yendo por la carretera de Zubiri después de la jornada laboral o el hecho de poder ir a tomar una caña a lo viejo que es muy accesible y ya está a pie. Hola, soy Julen Alegría, soy de Pamplona, aunque también he de decir que tengo un pueblo de Narrona y Sierra Estella y actualmente estoy viviendo en Barcelona, llevo ya un año y medio trabajando dentro del grupo Volkswagen. Trabajo para el grupo Volkswagen como SAP K-User para España. Me encargo de alinear la base de datos con SAP y también reportar los estados financieros para los headquarters del grupo Volkswagen así como headquarters de las distintas marcas. Decidí trabajar para el grupo Volkswagen porque mi padre estuvo trabajando en la cadena de producción durante 35 años y aunque ahora mismo no tengo pensado volver ya que estoy muy a gusto en Barcelona, sí que me gustaría dentro de unos años y con una mejor carrera profesional poder volver a trabajar en Navarra. Next nos conecta.